Durante el periodo 2018-2022 fueron invertidos más de 200 billones de pesos para combatir la inseguridad en el país. La escandalosa cifra fue revelada a través de este comunicado de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial que arroja luces sobre el comportamiento de la inseguridad en el país, a pesar de los considerables recursos asignados para combatirla de más de 220 billones. 200 billones de pesos invertidos para combatir la inseguridad y, de acuerdo al organismo de control, se revela que prácticamente se perdieron tras el aumento en las tasas de criminalidad durante el tiempo de gobierno de Iván Duque. Frente a esto sólo hay una explicación. Colombia tiene un proceso de violencia atávico y frente a eso no queda más que reenfocar el concepto de convivencia y seguridad ciudadana centrado en el ser humano, es decir, lo que las Naciones Unidas a través de la resolución 636-290 consideran que es la seguridad humana. Resolución que propone resolver los conflictos de manera pacífica, de manera consensuada con todos los actores que hacen parte de la sociedad. De ninguna otra manera podremos ofrecerle paz y tranquilidad a las colombianas y a los colombianos, que es lo que están reclamando. Según el organismo de control entre las regiones en donde más se evidenció el aumento de la inseguridad, es en Tame, Arauca y Valdivia, Antioquia, por lo que la entidad señala que es necesario una revisión integral de la política, marco de convivencia y seguridad ciudadana, centrándose en la evaluación de su efectividad.